Consejo de Seguridad toma medidas para contrarrestar los homicidios en el norte de Caldas. Un plan candado que consiste en la articulación de capacidades operativas de control en corredores viales y monitores con cámaras de seguridad con requisas a personas, motos y vehículos, está entre las estrategias que definieron las autoridades de Caldas para aumentar la percepción de la deseguridad en el norte del departamento. La preocupación principal se abordó en el aumento de los homicidios en Pácora y Salamina. Estas decisiones se tomaron durante un Consejo de Seguridad que realizó en Neira y que instaló el gobernador Carlos Alberto Piedreita Gutiérrez. En Caldas, la mayoría de delitos ha tenido una notable disminución, sin embargo, este año los surtos presentan un aumento del 10%, especialmente en Río Sucio, Manizales y Villamaría. Los alcaldes de Salamina y Neira que asistieron al Consejo indicaron que, aunque en sus territorios se han presentado algunos inconvenientes desde sus administraciones y de la mano con las autoridades departamentales, se sigue trabajando por el bienestar de sus ciudadanos. De otro lado, el Ejército Nacional encabeza el comandante del Batallón de Infantería Nº 22, Batalla de Ayacucho, el coronel Gerardo Avilán. Aseguró que con sus uniformados continúan trabajando por la seguridad del norte de Caldas.